¿Qué es lo que se ha hecho en el partido anterior? Las dejamos de hacer, ellos hicieron su trabajo, lo hicieron bien y pues bueno, nos costó, es eso, esa es la realidad, nos costó. Mira, es indudable que lo que pasó anteriormente ya quedó atrás, tuvimos mucho tiempo sin ganar y ya ganamos el partido pasado, eso no tomó ningún problema. Lo que se hizo atrás ya no tiene remedio, lo que sí es que lo puedes aprovechar para mejorar las cosas. Y sí ha habido algunos cambios, algunas incrustaciones, Facundo no estuvo en el partido, también Emanuel, algunos jóvenes, Castillo. La gente, se ha renovado un poco el equipo y se hace con la intención de darle nuevos brillos al equipo y tener mejor. Yo creo que es el primer partido que el equipo no tiene orden, estuvimos un poquito perdidos y eso nos costó, como lo expliqué al principio. Y bueno, ya en el análisis con los jugadores seremos más concretos y directos en lo que hemos estado fallando o lo que fallamos en este partido. Mira, el fútbol es el mismo de toda la vida, lo que ha cambiado, por supuesto, son los tiempos, hay mucho más tecnología, hay más intensidad, los jugadores se preparan mejor, hay muchas otras cosas en las cuales se prepara el jugador para enfrentar, para ser profesional. Y todo eso lo tiene que acumular un cuerpo técnico para poderlo proyectar y tener al jugador lo mejor preparado posible, independientemente de lo que tácticamente puedas desarrollar con el grupo, para sus cualidades. Y bueno, eso es lo que hacen. El ver fútbol, sabes perfectamente que ya tienes la información al alcance en cualquier momento, en cualquier situación, por la tecnología. Entonces, todo eso te ayuda a estar actualizado. Por supuesto que el poder platicar con gente de fútbol, poder estar atento al observar fútbol de todos los lugares, te ayuda muchísimo. Mira, para mí eso no es pretexto, lo que sí es que nos hemos atrasado en nuestro fútbol. Anteriormente los jugadores debutaban a los 17 años, a los 18, 19 ya eran titulares de sus equipos y a los 22 eran seleccionados nacionales, pero con 80 partidos completos. Ahora apenas están queriendo forzar a debutar, entonces nos hemos atrasado en los procesos. Eso es lo que ha pasado. Entonces ahora se pone como un reglamento. Realmente creo que lo que necesitamos es invertirle mucho en fuerzas básicas, preparar mejor en lo más básico posible a los jugadores que lleguen a primera visión preparados realmente. Pero a los 17, 18 años, eso es lo que se necesita. Mira, es importante estar muy claro en lo que es. Una, el equipo viene con otros fríos, es muy diferente el ambiente de lo que se tenía anteriormente. En cuestión del accidente que tuvimos hoy, creo que Necaxa lo hizo bien y nosotros no supimos contenerlos sabiendo cómo iban a jugar. Pero eso no es pretexto, ellos lo hicieron bien y tiene su mérito, que hay que dárselos. Nosotros fuimos los que no supimos hacerlo adecuadamente, estuvimos desatentos y eso nos costó. Y los costos se pagan de acuerdo a cómo es tan concreto el rival y en este tema lo hicieron. Entonces, creo que nos va a servir mucho para reaccionar, para volver a tenernos. Y el equipo, nos hemos ido conformando de acuerdo a las posibilidades que tiene la institución. Ha habido problemas como en todas y tratamos de darle solución para poder reforzarlo mejor. Cuando haya algún otro cambio, alguna otra incrustación en el equipo, lo haremos saber. Está muy claro con lo que se contaba y con lo que no íbamos a contar. Y lo que podría llegar de acuerdo a las posibilidades. Todavía falta definir algunas cosas y en su momento serán. Yo escucho algunos rumores, me han preguntado por algunos jugadores y digo, mientras nosotros no lo digamos concretamente, no hay nada. Mira, tengo que ser muy concreto. Yo normalmente no estoy pensando en algo a futuro hasta que uno esté resolviendo lo inmediato. Por supuesto que lo visualizas y lo estás medio planeando, pero total atención se la presto cuando estemos ya muy cerca. Por lo pronto, nuestro objetivo está en León y en Atlas, que son los dos partidos que nos toquen esta próxima semana. Y ya veremos lo de la Lixcote. En años pasados o el año pasado, creo que los equipos mexicanos llegaron muy, apenas iniciando, apenas calentando motores, como pueden decir. Y ellos ya llevaban media temporada que, es como quiera que sea, llevan un poquito más de ritmo. No es pretexto, es simplemente la preparación que tienes que hacer, la planeación que tienes que hacer conforme a los compromisos que tienes. Y en eso pues nos hemos estado preparando. Para poder hablar de selección, tienes que estar adentro. Y lo que es un poquito mi comentario, es difícil poder hablar de algo que no estás totalmente enterado. Estamos más metidos en nuestra problemática. Pues sí lo vemos de reojo, nos interesa que les vaya bien, por supuesto. Pero bueno, no sabes cómo lo han planificado, con qué objetivos, cómo está todo. Entonces hablar sería imprudente. Y mucho más cuando yo estuve dentro de un proceso. Entonces creo que mantenerme al margen para mí es importante. Y por supuesto siempre darles el apoyo, tratando de que la selección siempre esté lo mejor posible. Y bueno, en este caso, no sé qué es lo que estén pensando, cómo lo estén haciendo. Creo que esa pregunta va más dirigida a los directivos, y a la gente que tiene la responsabilidad de tener a la selección. Sí, sí hay cosas que pueden ser rescatables. Por supuesto que el hecho de haber anotado gol, de que el equipo, como quiera que sea, quería reaccionar de alguna u otra manera. A lo mejor con el orden adecuado. Pero bueno, es difícil a veces cuando te llevas una derrota de esta manera. Creo que lo principal es que el jugador que entre con esa iniciativa de querer hacer las cosas. Marce entró bien, Yair también, Durán. Pero al final es un conjunto, no son dos o tres. Tienen que ser todos. Entonces hablar en particular es difícil. La particularidad sobresale cuando el grupo sostiene a todos, y la capacidad y la calidad de alguno de ellos que sobresale, pues bueno, es en función de la ayuda de sus compañeros. Entonces por eso no, creo que no, no nos salimos ninguno rescatable en esta ocasión. Estamos todos incluidos. Y bueno, es así. Lamentablemente nos tocó esta amarga experiencia, pero tenemos que sacarle provecho también. Siempre me he sentido bien. Yo he estado siempre muy claro en lo que es mi profesión, lo que le he invertido y lo que es nuestro fútbol. Entonces sé que es así y que habrá momentos en los que puedas estar, en otros no. Está muy competido aquí, en todos lados. Pero bueno, es parte de lo que es nuestro fútbol. ¿Te gusta el vaso aquí, pero a tiempo del fútbol? No es que me guste uno o que me guste el otro, no me gustan muchos. ¿Por qué? Porque creo que el mexicano está capacitado. A mí cuando mencionan circunstancias que no tenemos capacidad, creo que lo hablan muy a la ligera. No investigan, no saben, no conocen, y tenemos muchas cosas los mexicanos que somos bastante buenos. Creo que nunca nos damos los créditos que merecemos, y es difícil porque vas siempre contra una corriente.